El Gallo de San Marcos Pérez Del sur al norte, de frontera a frontera Donde quiera que estemos, la costumbre y tradiciones se llevan el corazón Del mar, la perla más hermosa, eres tú El Gallo de San Marcos Pérez El Gallo de San Marcos Pérez El Gallo de San Marcos Pérez San Miguel Pérez El alcohol me gusta, pero el tepache me encanta, me anda Cuba Qué linda es la cultura de mi tierra, Oaxaca Me gusta las cosas inesperadas, tú por ejemplo Jean David Récord Ramírez 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 Ramírez